Buenas tardes fanáticos de YouTube, ¿cómo están? Aquí soy uno del canal, obviamente, Proxtel Mega, ahora en bien. Pues este video de hoy, pues vamos a hablar del presidente José Antonio Páez, siguiendo con la gran serie de todos los presidentes que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela. En este video vamos a hablar de José Antonio Páez. Fue el quinto presidente de Venezuela, desde el 6 de mayo de 1830 hasta el 20 de enero de 1835. Precesor Simón Bolívar, sucesor Andrés Narvarte. También volvió a ser presidente de Venezuela el 1 de febrero de 1839 hasta el 20 de enero de 1843. Precesor Carlos Zublet y sucesor Carlos Zublet. Volvió a ser presidente por tercera vez el 29 de agosto de 1861 hasta el 15 de junio de 1863. Precesor Pedro Ubal y sucesor Juan Cristóbal Tomo Falcón. Su nacionalidad fue venezolana. Su partido político fue un partido conservador. Su cónyuge fue Dominga Ortiz Orzúa. Y su pareja fue Barbarita Nieves. Su ocupación fue militar. Y participó en la batalla de Carabobo, batalla de las queseras del medio y batalla de Mucuritas. Y esta es su firma que estamos viendo ahorita en la pantalla. José Antonio Páez Herrera. Fue un prócer de la independencia de Venezuela. Fue general, jefe del ejército nacional y jefe militar del departamento de Venezuela. En 1826 lideró el movimiento separatista, conocido como la Cosiata, el cual separó a Venezuela de la Gran Colombia, convirtiéndose en una república autónoma liderada por Páez. El ciudadano esclarecido y el taita. Nació en una población de culpa en el actual estado portuguesa. El 13 de junio de 1790, venido a una familia de origen canario, pobre y numerosa. Fue hijo de Juan Victorio Páez y María Violán Herrera, natural de Cuara, sur de Quibor, en estado de Lara. Vivió en una casa modesta, al lado del río de su pueblo natal. Se casa el 1 de julio de 1809 con Domingo Ortiz, dedicándose al comercio de ganado. Aprende el oficio del llanero y se convierte en un jinete experto en el manejo del lazo y la lanza. Entre 1810 y 1813, Perman pertenece al escuadrón de caballería dirigido por Manuel Antonio Pulido, para combatir contra el gobierno español. Trabajaba para el gobernador realista de Varinas, Antonio Tiscari y Pedrosa. Y tras rechazar un ascenso a Capitan, regresó a las fuerzas republicanas de Pulido. Avanza a la ciudad de Varinas, que había sido abandonada por los españoles, como resultado de la campaña admirable de Simón Bolívar. Batalla de las queseras del medio Vuelvan Caracas Cuadro al óleo sobre la tela Del pintor Arturo Michelena Representando el momento en que Páez ordena volver sobre el enemigo. Se llama Vuelvan Caracas Entre enero y abril de 1819, Páez libró la campaña de Apure, junto a Simón Bolívar, contra las tropas de Pablo Morillo, que habían invadido el Apure. En esa campaña, Páez libró los combates de Cabojaral, Caña Fistola, Trapiche de la Camarra y los Cucuizas. El 2 de abril de 1819, se produjo la batalla de las queseras del medio. Los ejércitos de Bolívar y Morillo se encontraban frente a frente, divididos por el río de Arauca. Páez decidió atacar, por sorpresa, a Morillo, y cruza el río con unos 150 lanceros, dirigiéndose al campamento de Morillo, a provocarlo a una batalla. Este destaca a su caballería, el mando de Narciso López, unos mil jinetes en total, para que destruyan a Páez. La batalla de Carabobo A partir del 28 de abril de 1821, se iniciaron las operaciones que culminarían en la batalla de Carabobo. Páez salió de Ayahuas el 10 de mayo a su reunión con Bolívar en la Casa Blanquera, y las demás divisiones del Ejército Libertador, el 24 de junio. Se libró la batalla que se llenó la independencia de Venezuela. Páez comandó la primera división, con la cual ejecuta un movimiento de flanqueo de las posiciones realistas por el norte, tras un duro combate con los batallones Burgos y Hostalrich. Los cazadores británicos sostienen la línea, mientras que Páez, con la caballería, fuerza el paso. Entra a la sabana y ataca a la infantería española, desde su retaguardia. La torre se refugia en Puerto Cabello, con unos 500 soldados. Bolívar asciende a Páez en el mismo campo de batalla, al general en jefe del Ejército Colombiano. O los combates de Cabrajal, Caña, Fistola, Trapiche, La Gamarra y Los Cocuizas. El 2 de abril de 1919, se produjo la batalla de las queseras del medio. Los ejércitos de Bolívar y Morillo se encontraban frente a frente. Fue jefe militar del Departamento de Venezuela. Poco después de la batalla de Carabobo, Bolívar nombro a Páez comandante general del Distrito Militar, que incluía las provincias de Caracas, Barquisimeto, Barinas y Apures. Barquis salió de Valencia a los llanos de Calabozo, para acabar con un levantamiento realista, instigado por Francisco Tomás Morales, quien se había refugiado en Puerto Cabello, con los restos de donde vigiló el sitio de Puerto Cabello, debido a una epidemia que azotó a su ejército. En agosto derrota a Morales en la batalla de Nahuanaguá, cerca de la población homónima. Detrás de haber sido este de Puerto Cabello, con el fin de tomar Valencia, poco después Morales sale con una flotilla con destino a la Guajira, para tratar de invadir a Venezuela, por el occidente, pero es derrotado en la batalla naval del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823. Páez estrecha el sitio de Puerto Cabello, y el 7 de noviembre toma por asalto las últimas posiciones realistas en la ciudad. Enfrentamiento con Bogotá En el 1825 se vivió un estado de emergencia en Venezuela, por la actividad de algunas guerrillas realistas y la posibilidad de una invasión española desde Cuba. Estos hechos motivaron a que el gobierno decretara una conscripción militar. Páez cumplió la orden de reclutamiento, pero algunos excesos de sus reclutadores y la enemistad de la Municipalidad de Caracas, con él le traen una acusación de la municipalidad al gobierno central de Bogotá, por atropellos. Páez fue destituido de su puesto de comandante general del departamento de Venezuela, y llamado a Bogotá, para enfrentar un juicio inicialmente dispuesto a refutar los cargos. Páez cambió de idea, tras el pronunciamiento favorable de Valencia, donde desconocen al nuevo comandante general Juan Escalona, e instan a Páez a permanecer en el mando. Ruptura con Bolívar y Colombia Los años que siguen por fin del movimiento de la cociata ven intensificarse los sentimientos separatistas con Páez, como jefe máximo de los que deseaban la secesión, a finales de 1829. Una asamblea reunida en el convento de San Francisco en Caracas, desconoció la autoridad de Bolívar y el gobierno colombiano, entrega el poder a Páez, quien en un oficio dirigido a Bolívar lo insta a aceptar la separación de Venezuela. Su primer periodo presidencial, José Antonio Páez, quien venía ejerciendo las funciones de jefe civil militar del departamento de Venezuela, en Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Barinas y Apúres, y Apúres desde 1822, cargo que le fue confirmado por la Municipalidad de Valencia el 30 de diciembre de 1826, ratificado por el Libertador en el mismo año. Se alzó contra la autoridad de Simón Bolívar y estableció el 27 de diciembre de 1829, a la edad de 39 años de edad, un gobierno provisional, al constituirse en jefe de la Administración. El mismo tiempo, expidió un decreto, donde convoca la elección de diputados, para un congreso constituyente, que se reuniría en la ciudad de Valencia, el día 30 de abril de 1830. El 29 de enero de 1830, se abrieron las asambleas primarias, para el nombramiento de los electores, que habían de designar en cada provincia, a los diputados al Congreso Constituyente, por falta del número legal de diputados, ya que solo asistieron 33 de los 48 elegidos. La instalación del Congreso Constituyente de Venezuela, se efectuó el 6 de mayo de 1830, en la ciudad de Valencia, y el mismo día, los congresistas decidieron que, hasta que se resolviera otra cosa, el general José Antonio Páez, continuaría en el desempeño de las funciones del Poder Ejecutivo. Su segundo periodo presidencial. Páez se ha elegido presidente por segunda vez, en las elecciones de 1838. Obtuvo 212 votos, en total de los 222 votos, sufragantes, de segundo grado. Durante su periodo, Páez se ocupa de asuntos de defensa, transporte, así como se empieza a sentir los efectos de la crisis económica internacional, de 1838, y la creciente oposición del Partido Liberal, fundado en 1840. Páez llegó a amasar una considerable fortuna, siendo propietario de 5 atos, San Pablo, El Frío, La Lleguera, Mata Totumo y Mata Gorda. El Partido Liberal se acrecentía con la prédica de políticos, como Antonio Locadío, Guzmán Ezequiel Zamora y Napoleón Sebastián Arteaga. En 1846, durante el gobierno de Carlos Zublet, conservador, igual que Páez, estalló una rebelión popular en los valles de Aragua, Carabobo, Huarico, Llanos Occidentales y Oriente del País. La rebelión toma un fuerte impulso rápidamente, y Páez sale a combatirla, como general en jefe del ejército constitucional. La fuerza de Páez, tras varios meses sin lograr una victoria de importancia, logran capturar en 1847 a los líderes de la revuelta, Ezequiel Zamora y José Francisco Rangel. En el exilio, entre 1850 y 1859, Páez viaja por el mundo, conociendo importantes personajes. El 28 de mayo de 1859, arriba a la isla Sin Tomás, donde lo reciben las autoridades y pobladores de la isla, permanecería un corto tiempo, hasta partir a los Estados Unidos, donde visita Filadelfia, en julio de ese año, y luego Nueva York, en agosto. Seguidamente viaja a Nueva Jersey, en septiembre, y para regresar a Filadelfia, en Nueva York, pasa revista el 29 de octubre, a aquella ciudad, en su honor en febrero de 1851. Parte para Baltimore, donde nuevamente ha agasajado, y de allí a Washington. El regreso a Venezuela. Al llegar a Venezuela el 18 de diciembre de 1858, el país se encuentra con una gran convulsión política y social, con los grupos monaquistas, liberales y federalistas, descontentos con el gobierno del presidente Julián Castro. Al estallar la guerra federal, el 20 de febrero de 1859, en Coro, Paez es nombrado jefe de operaciones de Carabobo, pero renuncia al cargo en abril, al no obtener las facultades que exige. Retorna a Caracas, el 6 de mayo, donde recibe el encargo de enviado extraordinario, y ministro planipotenciario de Venezuela, en los Estados Unidos, para una misión diplomática que no tuvo éxito. Al regresar a Venezuela, en 1860, gobierna el ejecutivo Manuel Felipe Tobar, que lo nombra comandante general de todos los ejércitos del gobierno. Al asumir la presidencia, Pedro Gual, designar a este como su segundo a Ángel Quintero, antiguo ministro y secretario de Paez, comienza una campaña dirigida por Pedro José Rojas, con la consigna de Quintero es la guerra, Paez es la paz. Con la consigna de Quintero es la guerra, Paez es la paz. Como rechazo ante una posible sucesión de Quintero, a la presidencia, y en apoyo de que Paez asuma el poder. Sus reconocimientos y honores. En Colombia, en cada uno de los departamentos de Boyacá y Cauca, existen los municipios con el apellido Paez, en honor al codillo venezolano, Paez Boyacá y Paez Cauca. En Venezuela, fue general en jefe del ejército de Venezuela, fue presidente de Venezuela en tres periodos. Sus restos reposan en el Panteo Nacional, desde el 19 de abril de 1888. Con fecha de 1865, se mandaron a acuñar monedas con valor nominal de 10 reales, en la Casa de la Moneda de París, en cuyo anverso está la efigie del general José Antonio Paez. Curiosamente, esa moneda nunca circuló, y fueron mandadas a fundir, y se presume que se salvaron unas 200 unidades. La República emitió un billete con la efigie del general José Antonio Paez, con valor nominal de 20 bolívares, de 1974, fecha de su primera edición, hasta su última emisión en 1998, y su posterior salida de circulación. En 1990 se acuñó una moneda conmemorativa de plata cobre, cuyo valor nominal era de 500 bolívares, con la efigie del general José Antonio Paez. En 1990 se acuñó una moneda de valor nominal, era de 5.000 bolívares, con la efigie del general José Antonio Paez. En los estados Apure, Miranda, Portuguesa y Zulia, existen municipios con el apellido del prócer de la independencia José Antonio Paez. Municipio Paez en el estado Apure, Municipio Paez en el estado Miranda, Municipio Paez en el estado Portuguesa, Municipio Paez en el estado Zulia. En el estado Yaracuy existe el municipio José Antonio Paez. En el estado Bolívar, Ciudad Bolívar se encuentra el municipio José Antonio Paez. En el estado Apure, en el municipio Pedro Camejo, se localiza la población de Puerto Paez. En el estado Apure, sobre el río Arauca, está el puente internacional José Antonio Paez. En el estado Varinas, se localiza la central hidroeléctrica General José Antonio Paez. En la población de Altamira, de Cáceres y Calderas, del municipio Bolívar. En el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, está localizado el Museo Histórico Casa Paez, en la que fuera la casa del ilustre prócer. También en esta ciudad, tiene su sede la Universidad José Antonio Paez, fundada el 17 de septiembre de 1997. En el estado Portuguesa, en la ciudad de Carigua, se localiza el estadio José Antonio Paez. Una de las principales autopistas del país, lleva su nombre, Autopista José Antonio Paez, en Caracas, capital de la República, se encuentra localizada la Plaza Paez, en la urbanización El Paraíso. En San Cristóbal, capital del estado Táxera, se encuentra localizada la Plaza Paez. En Caracas, existe la avenida José Antonio Paez. En la entrada del municipio Cocorote, en el estado de Yarcui, existe el monumento al general José Antonio Paez. En la ciudad de Varinas, capital del estado de Varinas, Venezuela, existe la Plaza Paez. En la población del rastro, municipio Miranda, estado Huarico, existe la Plaza Paez. Y en Calabozo, estado Huarico, existe la Plaza Paez. José Antonio Paez nace el 13 de junio de 1790, en Curpa, de Venezuela, en esa época del Imperio Español, y falleció el 6 de mayo de 1873, a sus 82 años de edad, en Nueva York, Estados Unidos, lugar de sepultura, Panteo Nacional de Venezuela. Y bueno, espero que te haya gustado el video, por favor, dale un grandísimo like, compártelo, para que más personas sepan, la increíble historia, la increíble historia, de José Antonio Paez. Y bueno, eso es todo por hoy, así que, ¡Chao!